Buenos días y bienvenidos a los desayunos de Telemotril. Como les dijimos ayer, hoy tenemos al jefe de servicio de la Unidad de Cuidados Intensivos de Motril, del Hospital de Motril, Miguel Ángel Díaz Castellanos. Muy buenos días. Buenos días. Vamos a hablar de corazón. Hace un mes se celebraba el Día Mundial del Corazón. Todos estamos sometidos o estamos en riesgo de padecer una parada. ¿Cómo hay que actuar cuando somos testigos de una parada? Bien, te agradezco mucho que me hagas esa pregunta. Quiero comentarte que efectivamente todos estamos, nadie está exento de poder tener un ataque carieco, pero desgraciadamente hay unos más que otros. Y generalmente los unos más que otros se lo ganan a pulso. Quiero decir, la gente que fuma, que no se controla la tensión, si tienen azúcar que no se lo controlan adecuadamente y otra serie de factores de riesgo. Hay personas que tienen más, son más proclives a tener, tienen más proyección de tener un ataque cardíaco. Entonces, bien, una vez dicho esto, quería que te comentara, ¿cuál era la pregunta, perdón? Sí, la importancia que tiene detectar o saber detectar una parada, cómo actuar, que es lo más importante. Efectivamente. Uno de los problemas de los ataques cardíacos, estamos hablando de infartos, dolor de angina de pecho, es que pueden producir una, probablemente la peor complicación, la más grave, que es una parada cardíaca. Muchas veces el primer síntoma de un ataque cardíaco no va a ser el dolor en el pecho, sino que puede ser una muerte súbita. Por eso es muy importante, muy importante, que la gente general sepa reconocer esa situación y sepa qué hacer, porque la diferencia entre saber qué hacer y no saber qué hacer cuando se produce una parada cardíaca puede significar el pasar de unas probabilidades de vivir de la víctima de cero, si no se hace nada, no se hacen las cosas adecuadamente, pues hasta más de un 30 o un 40%, como hay descrito en algunos estudios. Por eso, insisto, es muy importante. ¿Cómo se hace esto? Pues asistiendo a cursos de resucitación cardiopulmonar como el que esta tarde se va a organizar para vosotros. Es importante que se vaya, quizás por sectores laborales sería importante que al menos un grupo dentro de cada empresa conociera, en empresas donde haya turnos, que al menos en turnos alguien supiera actuar en este caso. Sí. Las probabilidades de supervivencia, te decía antes, saber de que quien presencie una situación de emergencia de ese tipo, es decir, un ataque cardíaco que ha acabado en una muerte súbita, en una parada cardíaca, sepan qué hacer. Y en ese saber qué hacer hay un factor importante también, que no es solo la destreza, que es que tengamos la disponibilidad de un desfibrilador automático. ¿Por qué? Pues porque la causa de esa muerte súbita que produce el ataque cardíaco es una arritmia cardíaca en un porcentaje muy alto de los casos. Entonces, esa arritmia cardíaca, dándole un choque eléctrico, que lo habrá visto todo el mundo seguramente en las películas, se puede revertir. Y es la única manera de revertirlo. Es decir, está muy bien hacer el masaje cardíaco y el boca a boca, hacerlo adecuadamente es muy importante, avisar al C61 que el C61 venga y si nosotros no tenemos el desfilador ya lo traerán ellos. Pero ¿qué pasa? Que si lo traen ellos, ellos van a tardar 8 a 10 minutos. Y 8 a 10 minutos en la parada cardíaca es mucho tiempo. El tiempo que tenemos para salvar una vida a una persona que ha sufrido un paro cardíaco no va más allá de los 5 minutos. Si en los 5 primeros minutos no se hace nada y sobre todo si no se aplica un choque precozmente, las probabilidades de sobrevivir de esa víctima van a ser muy bajitas. Decían ustedes el día del corazón que en casi la mitad de los casos la persona que tiene parada es una persona que está al lado nuestro, que quiere decir que es un amigo o un familiar directo. Claro, es que es una cuestión de probabilidades. Tú con quien más tiempo pasas, pues es con tu familia, con tus amigos, con tus conocidos. Entonces, es muy fácil que la persona de la que tú presencias un evento desagradable de estos, una parada cardíaca, una muerte súbita, pues sea un conocido. Esto le añade a la situación ya de por sí estresante un puntito más. Si no tienes las cosas claras, no sabes qué hacer, pues lo lleváis mal los dos, la víctima y tú. En este país de las excusas hay quien dice, ¿cómo le voy a hacer una reanimación a una persona si lo hago mal que luego muera y judicialmente actúe? ¿Hay algún caso en España? No. Porque es la excusa de, ¿hay algún caso? No, no, no pasa nada. En general, si hubiera algún problema de estos, que yo creo que no se han producido, los jueces suelen fallar siempre a favor del que intenta salvar la vida. Es decir, son las leyes que se llaman del buen samaritano. Yo creo que a eso no hay que temerlo. Ahora, lo que sí hay que intentar es saber hacer las cosas bien. Y para eso hay que, insisto, hacer cursos o informarse sobre todo, sobre todo hacer cursos de resucitación, que es lo que estamos intentando desde la UCI, desde el hospital y desde la asociación. Mucho corazón. Llevamos cuatro o cinco años haciendo cursos de formación masivos para toda la población que quiera asistir. Los hemos hecho en la playa, en la Plaza de la Aurora, en un montón de... Casi todos los años hacemos un par de ellos. Y la idea es intentar extenderlos a todo el mundo. Porque ya te digo, hay que intentar hacer las cosas, pero hay que intentar saber hacer las cosas. Si no sabemos hacer las cosas, si es tomar daño que la muerte, no se va a producir. Por lo tanto, es difícil que te acusen de matar a alguien que ya está muerto. Pero, claro, si haces las cosas bien, las probabilidades de que la víctima sobreviva son mucho mayores que si las haces mal. Quizás la población estudiantil debería ser... El pilar básico tendría que ser empezar desde... Si en primaria no, quizás en secundaria ya. Ya queda obligatorio y todos los niños pasan por ahí. Claro. El problema que tenemos es que en nuestro país no se ha intentado institucionalizar la formación en resucitación básica, que sería lo que habría que hacer. Entonces, eso ha llevado a un déficit de formación que ahora mismo en España no llega a un 5% de personas que sepan hacer resucitación básica. Cuando en otros países, pues como nuestro, industrializados, avanzados y tal, pues eso prácticamente todo el mundo ha hecho algún curso en algún momento. ¿Cómo hacemos esto ahora? Pues intentar formar ahora de golpe a 40 millones de españoles probablemente es complicado, complejo, incluso caro. Pero bueno, poquito a poquito sí que deberíamos intentar hacerlo. Y de aquí quiero hacer un llamamiento, ya lo hemos dicho muchas veces, desde la Sociedad Española de Medicina Intensiva, desde otros organismos oficiales preocupados por este tema, que se empiece con la formación pronto, que se empiece con la formación en los institutos, a los niños de 13, 14 años, se sabe que ya pueden aprender y pueden ejecutar las maniobras, que se siga en la universidad, en el ejército, en los cuerpos de seguridad, en las autoescuelas, que se dé un curso de resucitación cardiopulmonar básica, básica como Dios quiere y manda, o homologado, lo que se está haciendo ahora en general. Y así poco a poco y en unos pocos años, pues probablemente tendremos una masa de población formada que será importante y que será suficiente para garantizar que cuando alguien tiene una parada cardíaca y alguien en la presencia, pues ese que la presencia haya hecho en algún momento un curso y sepa qué hacer, obviamente. ¿Cuántas horas necesita una persona para aprender la destreza básica? Muy poquita, eso en 3-4 horas, que es lo que duran los cursos estándar, se aprende más que de sobra las técnicas de resucitación básica. Incluso hay sistemas novedosos de autoenseñanza a través de internet, en fin, hay muchas formas de aprenderlo. Lo suyo, lo ideal es un curso arreglado, ¿no?, de resucitación básica, presencial, con tu monitor, con tus muñecos para aprender el masaje cardíaco, boca a boca, pero bueno, que hay otras fórmulas, ¿no?, hay otras fórmulas para hacerlo, por lo menos para tener los conocimientos mínimos básicos, que son la detección, saber cuándo una persona está en parada cardíaca, saber que inmediatamente hay que avisar al 061 y iniciar el masaje cardíaco. Y si se dispone de un desfibrilador, aplicarlo cuanto antes. Ese es un eslabón llave de la cadena de la subprevencia. Solo voy a decir, al final todo es dinero. Un desfibrilador, hay distintos precios, distintos modelos, ¿cuánto cuesta un desfibrilador? Pues varían en el mercado, pero bueno, digamos que los buenos, fiables, están alrededor de entre 1.200 y 1.400 euros, los de buena calidad, los fiables. Te los puedes encontrar más baratos, ¿no?, pero bueno, ojo con ellos. Pero vamos, que a partir de 1.000 euros y mil y poco se compra un desfibrilador que dura 10 o 12 años, que tiene un mantenimiento mínimo, es decir, probablemente ese desfibrilador habrá que cambiar la mitad de su vida útil, a los 5 o 6 años habrá que cambiar la batería y las palas, pero vamos, esto cuesta muy poquito, es decir, la inversión es muy baja. Hay que decir, 1.200 euros, una vida útil de 10 años, la verdad es que 100 euros al año no merece la pena una vida. El Ayuntamiento de Motril va a adquirir ahora, va a sacar a concurso, a licitación, 6 desfibriladores para las instalaciones deportivas. Sí. A la hora de promover una instalación deportiva, podemos hablar de un campo de fútbol entre 600.000 o 1.000.000 de euros, 1.200 euros más, es poner el botillo en lugar de 3 centímetros, hacerlo de 2. Yo creo que es más un problema de concienciación que de dinero. Efectivamente, como tú comentas, dentro del presupuesto de una instalación deportiva, el añadir un desfilador es una cosa mínima. Yo creo que el problema es que hasta ahora no se ha sabido o no se le ha dado la importancia que tiene este hecho. En los sitios donde se concentran grandes aglomeraciones, la gente es muy fácil, por una cuestión meramente de suerte estadística, pues que allí haya una parada cardíaca. El poner en esos puntos un desfilador puede salvar vidas, vamos, no puede. Está demostrado, hay muchos estudios internacionales, sobre todo, que lo demuestran. Entonces, ya te digo, yo creo que es más un problema de concienciación ante el problema de la parada cardíaca. Y quiero ya que lo haya citado, no, aprovechar para agradecer al ayuntamiento el esfuerzo que está haciendo. Yo creo que ellos se han concienciado de este tema, han empezado con 6, van a poner más, hace falta más. Al final, el objetivo es convertir Motril en una ciudad cardioprotegida, es decir, que haya desfiladores no solo en los centros deportivos o en los sitios de aglomeraciones, sino que estén distribuidos estratégicamente por todo el municipio, de tal manera que cuando haya una situación de parada cardíaca, haya alguien que sepa que hay un desfilador y que se lo aplique a la víctima. Una cosa importante, esto tiene que ser en menos de 4 o 5 minutos. Por eso la importancia de que haya muchos, para colocarlos estratégicamente, para que esas cronas de tiempo entre donde se produce cualquier situación de estas y el acceso al desfibrilador sea inferior a ese tiempo, porque tenemos, como te sientes, esos 4 o 5 minutillos para que tanto el choque eléctrico como las maniobras sean realmente eficaces. Estoy pensando en 1.200 euros, sigo dándole la vuelta a los 1.200 euros, en el presupuesto de un coche casi a la diferencia entre un aire acondicionado y un climatizador. Son 1.200 euros. Sí, además fíjate, hay otro ejemplo que siempre ponemos, los que nos dedicamos a este tema de la resucitación y la desfibrilación, que son los extintores. O sea, hay obligación de poner extintores en todas partes. Hay en España, creo que los datos... Y nadie sabe usarlo, también. Sí, pero además es que tú fíjate, las muertes por incendio en este país, creo que tengo los datos, me parece que fueron de 2014, fueron 60. Bueno, esto, la muerte súbita, la parada cardíaca, mata alrededor de 25.000 personas al año en el país. O sea que, al lado de cada extintor, probablemente, debería haber un desfibrilador. Muy importante, decimos muchas veces, vivimos en un nivel de estrés, todos tenemos algún conocido que ha tenido alguna crisis coronaria en los últimos años, el estrés. En el concurso de mérito de la parada cardíaca, ¿qué posición ocupa? Pues mira, el estrés se ha considerado hace tiempo que era un factor de riesgo intrínseco en sí mismo. Incluso se decía que un tipo de personalidad, el tipo de personalidad, gente muy competitiva, muy agresiva, tenían más riesgo. Y lo que se ha visto realmente ya en los últimos estudios, es que más que un factor de riesgo, es un desencadenante. En un momento de estrés intenso, pues se produce un aumento de tensión arterial, subida de catecolamina, en fin, una serie de factores que hacen que un corazón que ya estaba previamente predispuesto por los factores de riesgo, que son el tabaco, el colesterol, la diabetes, la hipertensión, fundamentalmente, pues el corazón que ya estaba previamente predispuesto con ese ataque de estrés, por decirlo de alguna manera, al final peta. Al final peta, ¿no? Como suelen decir los catalanes. Efectivamente. ¿Cuántos años lleva usted dedicado a la promoción de la RCP? Uf, pues yo empecé en el Hospital 12 de Octubre, cuando empezamos a formar a médicos, en el año 86, porque esta disciplina de la resucitación cardiopulmonar es relativamente moderna. En nuestro país, ya te digo, empezamos en el año 86, que nos dimos cuenta, yo soy intensivista, trabajo como tuve un derecho en una unidad de cuidados intensivos, que aparte de nosotros había muy poquita gente, incluso dentro de los hospitales, y desde luego mucho menos fuera de los hospitales, en los centros de salud, que supieran hacer correctamente las maniobras de resucitación cardiopulmonar avanzada, porque eso no se enseña en la carrera. Entonces, la gente aprende, pues un poco por motivación personal, o quien ha vivido una situación, o lea algo y tal, pero no había una formación reglada en resucitación cardiopulmonar. Entonces, estoy hablando del año 86, de hace 30 años. Ahí empezamos formando a los médicos del país, se puso en marcha un plan que fue el Plan Nacional de RCP, formamos a casi 30.000 médicos de toda España en el plazo de tres años aproximadamente. Entonces, no hablábamos de resucitación básica, que los propios sanitarios no sabían hacer reanimación avanzada. Y la básica sí que se ha empezado a tomar en consideración ya desde hace 15, 18 años, porque nos hemos dado cuenta que las paradas cardíacas, donde suceden no es donde trabajan los médicos, no es en los hospitales. Las paradas cardíacas suceden en tu casa, en tu centro de trabajo, en el campo de fútbol, por la calle andando, por el paseo corriendo. Ahí se produce la mayor parte de las paradas cardíacas, en tu casa incluso. Entonces, quien tiene que saber qué hacer inicialmente, no son los médicos, porque los médicos están lejos. Ya lo decía antes que para que una persona tenga probabilidad de suprudenciar, tenemos 4 o 5 minutos para hacer las cosas bien. Entonces, ahí fuimos conscientes de que había que enseñar a la población, como ya se estaba haciendo en otros países, a la población general en técnicas de resucitación básica. Y ahí se empezaron ya los planes de formación. Aún así, hay muy poquita gente formada en España. Y después, a partir de la década de los 90, se descubrió que el choque eléctrico, aquello que hemos visto en las películas, el aparato aquel, flas, que traba, que eso que hacían exclusivamente los médicos y que salva vidas, porque era el que revierte esa situación de parada cardíaca, pues que lo podían hacer esos mismos aparatos, pero de forma automática, y tú les pones los parches al paciente, el propio aparato hace el análisis de si se debe o no se debe dar un choque y te enciende un botón si es necesario para que tú des el choque. Entonces, se puso en marcha el tema de la desfibrilación externa automatizada, que se llama ahora, hubo muchos estudios, uno muy interesante, en los casinos de Las Vegas, que fue uno de los que diseminó el uso de estos aparatos, que tiene gracia porque sabes que los casinos están todos vigilados, están todos vigilados por casa, no por asegurar la salud del dueño, No, es para evitar las trampas, pero está todo controlado en pantalla. Entonces, bueno, pusieron desfiladores en los casinos de Las Vegas, se hizo esto, pusieron desfibriladores en varios, en los casinos, enseñaron a los guardas de seguridad, y entonces ellos allí se producían también bastantes paradas cardíacas, había bastante estrés, la gente se juega el dinero y lo pierde, que es lo que suele producir el estrés. Entonces, detestaban enseguida cuando una persona se caía al suelo fulminada, entonces mandaban un guarda de seguridad con el desfibrilador y conseguían dar un choque en los primeros dos o tres minutos desde que se producía el evento. Bueno, pues eso produjo unas tasas de supervivencia de esas personas por encima del 50%, incluso un 60, un 70, y en función del tiempo que se tardaba en dar el choque, cuanto más precoz menos. A partir de esos estudios, claro, nos dimos cuenta de que efectivamente esto era muy eficaz, uno de los estudios básicos, el de los casinos. Y a partir de ahí, pues ya se diseminó por todo el mundo, por lo menos por los países industrializados, y en España hay incluso ya legislación. En Andalucía, concretamente, es una de las comunidades autónomas más avanzadas en este tema, porque tiene designado por ley en qué sitio debe haber ya desfibrilador, es decir, obligatoriamente en determinados sitios, que por tamaño, por volumen de gente, concentre en esto, tienen que tener desfibriladores. Hay un BOJA que lo establece, establece cómo se tiene que formar, porque no es solo poner el desfibrilador, claro, tú tienes que tener al lado de ese desfibrilador alguien que sepa usarlo. No es un aparato muy complejo, vamos, de hecho, se aprende su empleo en un cursito corto, pero claro, tienes que saber, porque si no puedes hacer lo contrario de lo que buscas, no puedes igual hacer más daño que beneficie a la víctima. Entonces, bueno, pues con esa estamos, y ya te digo que el ayuntamiento parece que se ha concienciado en este tema y va a poner los medios necesarios, hemos empezado con seis, y espero que no mucho tiempo tengamos lo suficientes como para poder declarar a Motril ciudad cardioprotegida. Miguel Ángel, muchísimas gracias por contribuir a lo que se forma un médico que va a salvar vidas y a mantenerla en el mejor estado posible, muchísimas gracias. A vosotros por vuestra labor de concienciación, sé que esta tarde venís a hacer un curso de RCP básica, os enseñaré también el uso del desfilador y espero que esto sea la semilla, para que se vaya diseminando esto, y también invitar a toda la gente a que los pidan y que cuando la asociación Mucho Corazón, a la que yo pertenezco, desarrolle estos talleres que se hacen un par de veces al año, son talleres de formación masivos, pues que acudan a ellos y que aprendan las técnicas, porque como decíamos al principio, esto nos puede servir para salvar una vida, y muchas veces va a ser la vida de alguien que tengamos muy cerca. Pues, tanto los compañeros de esta casa como el resto de medios que acudimos a ese curso, intentaremos desde nuestros puntos de vista, desde nuestros puntos de trabajo, a contribuir a esta labor, que es en beneficio de todos, como comentaba antes. De acuerdo. Muchísimas gracias. A ti. Y a ustedes les emplazamos a los desayunos de mañana, como siempre, a las nueve y media de la mañana. Muy buenos días. ¡Gracias! ¡Gracias!